Canta Que fue nuestra última cita El último adiós que yo Canta Nunca podré olvidar Canta Nadie sabrá jamás Canta Lo que yo sufro por ti Canta Cuando el verano vuelva Y tus problemas dejen de existir Canta Yo recuerdo tus palabras de aliento Antes de partir Canta Ahora cuando quieras tú volver a la ciudad Ya no habrá más luces que te hagan recordar Nuestro amor Aquel lugar triste que fue nuestra última cita El último adiós que yo Canta Nunca podré olvidar Canta Nadie sabrá jamás Canta Lo que yo sufro por ti Y tú encontrarás a alguien que te haga olvidar Alguien que se comprenda y no te haga recordar Nuestro amor Aquel lugar triste que fue nuestra última cita El último adiós que yo Canta Nunca podré olvidar Canta Nadie sabrá jamás Canta Lo que yo sufro por ti Canta